Cuando todo se vuelve oscuro en tu vida y las personas en las que confiabas para siempre, de repente te abandonan. Cuando tus sueños se desmoronan frente a ti y todos te dicen que no lo lograrás. Debes tomar una posición, levantarte contra la negatividad que te consume y rodea. Crea una nueva realidad para ti. Lucha por un resultado diferente para tus sueños. Este no es el final, es un nuevo comienzo. Tienes el poder de cambiar tu historia. Nadie ni nada puede arrebatártelo. Los campeones no se hacen cuando todo es fácil. Se forjan a través del fuego, la derrota y la lucha. No tienes que estar siempre entusiasmado. A veces solo necesitas sobrevivir. Si te sientes herido, sigue moviéndote. Si lloras, sigue avanzando. No sé qué va a pasar, pero sigue adelante. Solo necesito que mantengas el impulso y no te sientas lástima por ti mismo. Puede que no lo veas ahora, pero esta situación te convertirá en una bestia imparable. No te conviertes en una bestia cuando todo va bien. Se necesita presión, dolor y oscuridad. Tienes que seguir luchando, tomando una posición contra las probabilidades. No importa cuánt terrible sea la situación u obstáculo. Sigues avanzando hacia tus sueños. Este impulso inquebrantable es lo que separa a los vencedores de los vencidos. Cuando el mundo te dice que se acabó y parece que no hay salida, es cuando debes luchar más duro. Demuéstrate a ti mismo y a los demás que tienes lo necesario, sin importar lo oscuro que se ponga. No se trata de la intensidad de tus batallas, sino de la fuerza de tu respuesta. La vida siempre te golpeará, pero la pregunta es ¿con qué fuerza puedes devolver el golpe? No importa cuán cauteloso seas, la vida te golpeará en la cara. Va a doler, pero ¿con qué fuerza puedes defenderte? ¿Cuánta lucha estás dispuesto a dar por tus sueños? Si realmente te importa, no te retires en el primer intento de derribarte. Destruye todo en tu camino hasta que consigas lo que quieres. Cada vez que te sientas negativo, recuerda que esta basura que estás enfrentando te hará más fuerte. Alégrate de que haya sucedido. Te sentirás afortunado de que todo haya salido mal. No es el fin, es tu oportunidad de empezar de nuevo. Mantén la cabeza alta y sigue avanzando. Soy responsable de mi vida, no puedo cambiar el pasado. No pierdo tiempo preocupándome por lo que ha pasado. Estoy ocupado trabajando en mi futuro. Sé específico en tus acciones para progresar cada día. Convierte la tragedia en triunfo. Los ganadores no solo sueñan, actúan. Ejecutan un plan, metas y visiones. La vida es como una calle de un solo sentido. No puedes regresar, solo puedes seguir adelante. Así que elige enfrentar tus miedos, porque cuando salgas del otro lado, serás más fuerte. No vine tan lejos solo para derrumbarme. Soy un ganador, voy a ganar, haré lo necesario para superar esto. Si sabes lo que vales, sal y consigue lo que vales. No importa cuánto tiempo te lleve, espera y persevera. No te rindas si no pasas la primera vez. Sigue estudiando, sigue adelante. La vida puede ser difícil, pero sigue caminando hacia tus sueños. No te preocupes demasiado. Estás haciendo demasiado pensando. Analiza menos y haz más. No sé si esto va a funcionar, pero sigue moviéndote. Necesito que mantengas el impulso. El fracaso es solo un pendaño en la escalera. Algunos necesitan cambiar de opinión. No es demasiado pronto para rendirse. No renuncies, no pares, no te canses, no te rindas. Mi mamá, mis hermanos, mi familia cuentan conmigo. Cuando no te queda nada en el tanque, hazlo por quienes te rodean. Cuando te sientas negativo, recuerda, los problemas no duran siempre. Mantén la marcha. Todos mis éxitos se acumulan sobre el fracaso. No estoy aquí para derrumbarme y perder. Soy un ganador. Haré lo necesario para superar esto. Estoy arriba y entusiasmado porque sé cuál es mi por qué. No hay función de repetición. Encuentro una manera de hacer que suceda. Nunca es demasiado pronto para rendirse. El fracaso te da dos opciones. Quedarte abajo o levantarte bien. Estoy arriba y entusiasmado porque lo he descubierto y estoy en el negocio de levantarme. Todos queremos ser bestias. Y una bestia es alguien que puede pasar por el infierno y estar agradecido de que sus piernas estén trabajando. Es alguien que ha perdido todo, pero está agradecido por la oportunidad de recuperarlo y obtener aún más. Una bestia es alguien que toca a fondo y dice, voy a aprovechar esto. Solo es hacia arriba desde aquí. Voy a volver aún más fuerte.